¡Hombre, ya ha despertado a uno! ¡Qué bien! Ahora ya sabes lo que se siente, ¿verdad? No sabes de qué me hablas. ¿Cómo mola matar 5 close a la vez con la escopeta? Ahora entiendo a Juárez. Pues sí, mola un montón con la doble, además. Ese es mejor todavía. Y ya como te coges la A12 y te pones ahí a hacer clic, 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 es que eso es un gustacito más rico para el cuerpo. ¡Madre mía! Cuando se activa el tiempo CED, los zombies volando y tú sigues ahí haciendo clic, clic, clic y los vas empujando para arriba, ¡madre mía! Tengo que decir que Killing Floor 2 no me ha decepcionado, ¿eh? No, no, es tan bueno. Pero siguen echando en falta los mapas de luna como Bedlam. Ya, es que a ver, sé lo que te digo, que el Killing Floor 1 tiene mucho carisma. Que este no recupera, pero es un juego muy chulo este también. Lo que pasa es que yo creo que le falta que le metan más cositas, más mapas, más armas, más jefes, quizá. Más perks, hombre, yo por mí sí, pero la verdad es que ya hay bastantes perks. Algunas un poco redundantes. Hombre, mapas de luna podrían caerse. Sí, 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 han metido dos ports, pero yo no sé si realmente... Creo que no tiene logros ni nada. O sea que no sé yo. Es como cuando metieron los mapas del Left 4 Dead 1 en el Left 4 Dead 2. El port de West London, mmm... Sí, ya, es eso, es un port. Y creo que hay otro, eh. Está el de... El de West London y cuál es el otro que metieron. Pero deberían de hacerlo, o sea, en plan, bien para este juego. Que no sea un port, vaya, que sea... Un mal foundry, un buen foundry rico. Oweire, también estaba muy bien. Hostia, sí, o la mansión, por favor. La mansión. Se me apara cojonudo. Bedlam cuando nos atrinchaamos en el pasillo. Ahí metidos en el pasillo, esperando a que... Y el mapa de la puta granja de noche con los trigos, ahí que no veas una puta mierda, y venían los zombies atrás del trigo. Ese no lo pasamos en difícil con el bug de lanzallamas. Joder. Se prendió a su... Que rato estaba aquello. Prendía fuego al patriarca y ardía durante toda la partida, ya. Lo corrigieron rápido, eh. Me cago en la leche. Sí. Esos sí, otros no. Bueno, había... A ver, quién anda jodido de salud. Por cierto, ¿por qué soy demolición? Ahora que lo piensas. Esto es normal. Ah, es difícil. Esto es normal. Estoy por cambiarme de perca ahora, eh. Estaba yo jugando en suicidal. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pues el... No sé si... No sé si han ganado al final. ¿Habéis probado las... Los brotes... Bueno, el otro día jugamos uno con R2. El de que los zombies explotaban. Las cosas que tengo en las orejas puestas... Desde eso. Pues se han puesto un muerote ahora. Que los zombies solo mueren de tiros en la cabeza. Perfecto para Raku. Pero todos, eh. Incluso los fleshpaw. Si les disparas en otro sitio que no sale a la cabeza, no les hace daño. Tiene que ser eso maravilloso. Y encima te bloquea la dificultad de suicidal. Es la hostia. Genial. Qué malo está el pastel de limón, eh. Hiru se ha hecho un pastel de limón. Joder. ¿Eh? Qué cabrón es. ¿Cómo que light? Light. ¿Cómo es el limón light? El pastel de limón light con leche desnatada y poco azúcar. Está muy bueno. Bueno, pero tiene que estar rico igual. Sí, pero el caramelo no es light. ¿Verdad que...? Está muy bueno. Muy rico, muy rico. Se ha jodido. Ya puede estarlo. A ver. Yo me estoy tomando un cafetito. Pero para lo seco, sin acompañarlo con nada. El buen café mañanero, sí, sí. La verdad es que lo acompañaba con un poco de tacta de limón. ¿Cómo me jode desperdiciar munición en las arañas? ¿Qué es? ¿Qué es? Me vale más un puto tiro de la escopeta de lo que me dan por matarla. Dímelo a mí, que encima yo soy de granaditas. Y a veces tengo que gastar una granada para matar una araña. Porque se te pone ahí a cuerpo a cuerpo. Y por no sacar la pistola. Que encima fallas. Es que se mueven tanto que a veces fallas. Y te gastas un cargador y no... Sí, o con el demolizo no, con el lanza cepo. Sí, pero sí, sí. Es que encima a corta distancia a veces las balas no explotan. Rebotan en el cuerpo del bicho y... Yo no sé si cambiarme, ¿eh? De todas maneras, la perk todavía estoy a tiempo. Pero no sé yo. Igual necesitamos... ¿Hay médico? Yo. Ah, vale. Si no me cojo médico. Yo que sé, a lo mejor un comando podría ir bien. Si no me dejo este. No va mal para limpiar zombies tampoco. Hostia, este host... Uy, este estaba caliente ya. Este está caliente ya. Medic. Hijo de puta, como se tapa en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Unos cabronazos. Pues me encanta el tema de... De que puedas activarte talentos para darle munición al equipo. Eso está muy roto. Porque es que te salva el culamen... O sea, no tener munición y que esté tu compañera ahí con... Con la botica. Tal tontaco este que... La botica de la abuela, ¿no? Sí. ¿Qué oleada es esta? Bueno, todavía no hay... Iba a comprarme C4, pero es que es muy caro. Casi me volví a rellenar. Como cuando le das a autocomprar. Y te compra el RPG con cinco misiles. Y te deja vendido para toda la vida. ¡Hala, hala, hala! Yo nunca he probado el autocomprar. Pues no lo hagas. ¡Hala! Pues nunca lo he probado, ¿eh? Sabía que estaba la opción, pero ahora que lo dices, nunca lo he probado. Bien con... A veces. No, siempre, acierta. Porque te vende armas y te compra otras. Te vende lanzagranadas y te compra el RPG con cinco misiles y dices, ¿y dónde voy con esto? Como el autocomprar del Gouder Strike. Que das autocomprar y de repente te compra la Nova con toda la munición ahí a tope. Y el escudito. Están todos los demás con red rifles y tú con una escopeta. Con el trabuquito. El trabuco el abuelo. Uf, viene un Scrake ahí por ahí. ¿No jodas ya? Sí. Pues igual sí que tendríamos que coger 12 cuatros, ¿eh? ¡Mírale! Bueno, ya va caliente. Un tirito doble en la chola. Ya va calentito, ¿eh? Cuidado que enseguida baja. Míralo ya, ya, ya. Ya va, ya va. Ya va. Uy, Fragi. Sí, me lo han jugado. Madre mía, qué locura de mapa. Joder, las arañas, macho. Las arañas, las arañas. Fíjate, por no sacar la pistola... La que tú eres la que va todo tatuada. Sí. La que tiene la misma voz que la... Que la mercader. No sé por qué, cojones. Pero es que... Tiene la misma voz en castellano y en inglés. Y dice las mismas frases en francés. No entiendo nada. Yo tengo la teoría de que es la propia mercader. Sería ridículo. Muy cutre eso. Sería muy cutre. Es que limpia que la he puesto. Pues estuve por... Estuve por cogerme el traje del pollo, macho. Porque es que es la hostia. Porque... Es como el del Killing Floor 1, pero mucho mejor. Porque le han puesto las plumitas y todo. Lo han detallado bastante bien. Pero es que son 5 euros, tío. Y estuve tentadísimo, eh. ¿Cómo conseguimos el traje del pollo? ¿En el Killing Floor 1? Con un evento, ¿no? Sí, con logros. Haciendo unos logros. El de Terminator, no. El de Terminator era de pago. El de Lobs of Money. El Chicanator. Ah, no. Ese era de Harold Ford, ¿no? Sí, ese era de pago. El que también conseguimos fue el de Navidad. Y había uno que no se podía sacar, ¿no? Que era como Cocodilo Dundee. Y sacaron dos versiones. No, ese... Una... Sí, ese es el de... Un juego llamado The Ball. Que si lo precomprabas, te lo daban. Hostia, manacho. El The Ball. Qué juego más extraño, coño. Es verdad. Como que... Mónica pide 200. Pero... Pero... Mejor o peor que el Xenoclast. ¿Qué, cuál? El Xenoclast. Que sí, es mejor el The Ball. Joder. Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Es que el The Ball, al menos... Tenía puzzles interesantes. Te hacía que pensar. Pero es que el Xenoclast... Es que no te hacía que pensar. Es que el Xenoclast... Bueno, a ver. Yo le doy puntos extra al Xenoclast. Por el intento de crear un universo nuevo. Y con personajes. Y con su... Con su mundo, ¿no? Detrás. Pero es que es todo muy... Muy surrealista, ¿no? Es muy raro. Ese juego es muy raro. Yo, desde luego, no se lo puedo recomendar a nadie. Porque... Eh... Es muy raro que ese juego le pueda gustar. Es tan extraño que es muy raro que le pueda gustar a alguien. A alguno le gustará, evidentemente. Pero, claro. Porca delibra. Aunque... Yo que sé. Juegos de puzzles... Pues casi prefiero el de Ball al Space Chain, por ejemplo. ¡Hombre! Que no es lo mismo. No, no. Desde luego. Joder. El Space Chain es un juegazo. No, no. Sí, sí. Es un juegazo, pero... Pero es que match. Pues si no, he echado un ojo al último que sacó, ¿no? Que es el... Creo que era Opus Magnum. Que es como el Space Chain, pero de alquimia. Y es más fácil. Ah, pues mira. A lo mejor eso sí que le pruebo. Porque a mí las cosas de alquimia, eso sí que me han gustado. He probado aplicaciones de móvil de... Combinar elementos y crear otros. Y está muy gracioso. Pero es que el Space Chain, tío. Es que no me jodas. Ya se me ha dado mal química en el colegio, como para ahora. Pelearme con un juego que ya las pasé putas en el tutorial. Creo que me pasé un par de niveles, no más, ¿eh? Uy, fue mi mejor amigo durante muchos turnos de noche, ¿eh? Page Chain. Joder. Es que es muy jodido. Al menos a mí me lo parece. No sé, igual. Igual tiene su truco y cuando te lo aprendes, yo qué sé. El Cracky. Y luego sacaron el T-100. Que programas un... Estás programando una CPU antigua. Ah, sí. Y es de ese rollo. Te entra un valor y tienes que sacar por otro procesador otro valor. Y entonces tienes que hacer en cada... En cada core tienes que ir haciendo una operación. Pero eso es más sencillo, ¿no? Quizá, porque es como más intuitivo, yo diría. No, hombre, si no has programado nunca, te va a resultar muy raro. Porque tienes que poner el... Tienes ahí el manual y te dicen, pues... Por ejemplo, tienes que usar tal para duplicar el valor. O tienes que hacer tal para restar lo que entra por aquí y... Por allá. Y luego sacaron otro en el que tenías que hacer... En el que hacías circuitos electrónicos. Ah, es el Shenzhen... El Shenzhen 1 o 0 o algo así. El Shenzhen Io que es... ¿Shenzen es? Shenzhen o Shenzhen o algo así. Y yo... Sí, tiene nombre de una ciudad china donde se fabrican muchos cacharros ahí. Y la peña se ha hecho hasta el Tetris y cosas así. Sí, sí. Yo desde luego lo metí en mi lista de deseados. Porque me pareció un juego muy interesante. Pero no creo que lo juegue nunca. Y luego hicieron un solitario. Que podías desbloquearlo jugando. Para tu rato libre. Entre ensamblar y ensamblar. Tenías un solitario. Y luego hicieron el solitario. Lo hicieron en un port para MS-2. Me cago en la leche. Y luego sacaron un Kickstarter. Para sacar la versión de MS-2 en disquete. Y eso lo tengo ahí, el disquete. Ah, es verdad. Que creo que subiste una foto. Puedo jugar al solitario. En MS-2. Madre mía. Y luego sacaron el Opus Magnum. Que de Alquimia. Y dicen que es más sencillo que el SpeedChimp. Y lo fueron a poner a la venta en GOG. Y los de GOG no se lo aprobaron. ¿Por? Porque dicen que parece un juego de móvil. Pero si en GOG tienen juegos clásicos bastante simplones. Que sí, pues no pasaron. ¿Tú me dirás? Pues yo que sé. ¿Tienen todos los juegos de estos? Sí. Además pega mucho con lo que se supone que es el estilo de GOG. No sé. A ver, tienen juegos nuevos tipo Witcher 3. Bueno, nuevos entre comillas. Pero tienen bastante un catálogo de juegos de estos antiguos de 2 GOGs y tal. Es que en GOG para los juegos nuevos y desarrolladores indie lo que hacen es pasan como unas validaciones. Tienen como unos moderadores que dicen si este juego se puede vender aquí y este no. Por tanto. Joder, macho. Con la puta siren. Con rayoso. Muy good. Pues de GOG tenéis que probar el Wend. Me lo bajé, lo arranqué. Me dijo, tienes que actualizarlo. No se ha bajado la actualización. Joder. Es que esa fue mi experiencia. Creo que está en beta todavía. No, pero pruébalo, pruébalo otra vez. Pruébalo otra vez a ver si va bien. Que ya lo han metido de actualización. Está muy chulo, eh. Es un juego de cartas bastante curioso. Yo no he visto ningún juego de cartas que sea de ese estilo. Estoy viendo una streaming. Ya. Muy curioso. Porque no es como un Thirstone o un juegos Magic y demás. Es más bien como de bajar cartas con valores y al final del turno el que tenga más valor pues gana esa ronda, ¿no? Pero claro, también si te empiezas a poner cartas y cartas y cartas para ganar la primera ronda, luego te quedas sin cartas para la segunda ronda y la tercera. Entonces tienes que jugar un poco con... Muy simplote pero muy gracioso. Y las ilustraciones de... Uy, de... Joder. Witcher, sí. De Witcher. Molan muchísimo. Claro, son los... Barren pa' casa también. Hombre. Se ha jodido. A ver qué tal Artifact. Pues estaba ya... Habían sacado ya una especie de alfa para jugadores profesionales que lo fueran jugando y tal. Sí, lo probaron. Y dicen que estaba bien. Yo lo jugaré. Yo lo jugaré porque este tipo de jugador me llama mucho, pero... Sobre todo por... Por todo... Lo que llamas el... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo en una palabra en español? Porque en inglés es lore. Sí, yo uso lore siempre. Pues yo que sé el... Pues el mundo, ¿no? Sí. La temática. La intringulis. La intringulis del universo de los personajes. No, pero coño, y las ilustraciones. La verdad es que de los de Valve se curran unas ilustraciones del 15. Queda alguno, ¿no? Sí. Queda alguno, ¿no? Desde luego me da mucha pena saber que los que crearon juegos tipo Half-Life, Left 4 Dead y Portal y demás... Ya no están por allí. Me da mucha pena. Aunque yo sinceramente más que por Half-Life es por Left 4 Dead y por Portal. No están por ahí. Pero bueno. Dos FPs. Pues este día ha dado un disparo... Me ha tumbado. Sí, sí, no. Pero se ha levantado, se ha levantado. Se ha levantado. ¡Pero cómo viene! Mira cómo viene. Hostia, que viene Hostia, que viene Hostias No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento ¿Qué estás recargando? ¿Qué estás recargando? No me da munición, no me da munición Anda Que tiene agujeros en el suelo Y se me cae la granada por ahí de curación Se lo estaba comentando a Joe el otro día Que este mapa me recuerda mucho al mapa de Rats Del Half-Life Deathmatch No, ya no me eché partidas ahí en los cibercafés Con el personaje que era un Homer Simpson Y luego había otro que estaba prohibido Que estaba mal modelado y era invisible Y solo se veía el arma Y siempre que se lo pedía a alguien Te echaban la bronca en el cibercafé En el Open Arena Madre mía, que recuerdos En el Open Arena También había un mapa de ese estilo El Open Arena Creo que se le estaban también en los cibercafés bastante Pero yo nunca lo llegué a jugar Es un clon del Quake 3 Sí, era tipo Quake, ¿verdad? Era el Quake, pero con modelos y texturas libres Sí, era como un Quake libre Sí, pero todos los modelos y todos los mapas eran compatibles Yo recuerdo que estaba ese y el Unreal Tournament Pero yo solo jugaba al Half-Life Y a... A Leech of Empires 2 Luego ya sacaron el Counter-Strike Y ya se lió No, no creas que jugaba mucho, ¿eh? Jugaba más a un mod del Counter-Strike De Dragon Ball, macho El... 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 El Special Forces, sí Y su moda Que malo era el mod, ¿eh? Pero, coño, es que... Era épico No, no, no Era muy bueno Había otro peor, que era Dragon Ball Z Y era bastante peor Para su época estaba bien Porque no había juegos así de Dragon Ball de ese estilo Pero, era un poco malete Quiero decir, bueno Se rompía bastante fácil Y... No sé si sigue en desarrollo, ¿eh? ¿Qué dices? No puede ser Si han pasado ya 20 años Bueno, 20 años Quizá un poco 18 años, joder A ver Pues mira Bueno, cuando matemos a... A este Tío Tío Me odio al puto gordo este Sí, ya también me odio a este, tío Es el jefe que menos me gusta Creo que tampoco sabría decirte Que jefe me gusta más El Flashpong gigante Yo casi que el que más me gusta Es el Patriarca Por los recuerdos del Killing Floor 1 Sí, pero no es el mismo No Me gustaba mucho más el modelo del primero, ¿eh? Sí Sí, este es una defesión Es como que es demasiado... ¿Tú que me comí? Como una masa Es que es como una masa Con gafas No tiene detalle Y alguno Mira que los modelados Están más detallados El del Patriarca en concreto Es como un tumor con gafas Y un arma en el brazo Estoy comiendo todos los venenos Todos los venenos Todos los venenos Juego Todas las pústulas Que vienen Un par de dinamitas Ahí viene lanzas Ahí está ¡Hostias! 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 Yo no salgo, ¿eh? Vamos Uy, está si he hecho mierdas todos, ¿eh? Y al tío este todavía le queda... ¡Hostia, aquí viene! ¡Hostia, aquí viene como Naruto! ¡Como Naruto viene! ¡Mira como corre! ¡Mira como corre a lo ninja! Venga, a ver si no lo paso ¡Hostia, tú! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Ahora voy a dar yo ahí! ¡Pero que estoy... ¡Uuuh! ¡Coma plomo, toma plomo! ¡Nada, pero ya muere, ya muere! ¡Poma plomo! ¡Putos venenos, tío! Este está lanzando el dinero por el pechito ¡Qué buenos! Yo creo que podríamos... ¿Qué niveles tenéis de per... Vamos a ver aquí... ¡Joder! En la máxima... Quince del comando ¡Uno! Yo creo que podríamos ir a... Mira, encima mando un revólver Yo creo que podríamos ir a suicidar Otra bandana me ha tocado Joder, dos bandanas ya iguales Vamos a suicidar Aquí el pez que está vendido ya Venga, vale ¿Ah, sí? ¡No jodas! Sí, sí, sí Para morir cualquiera... Cualquier per que suena ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Dale, dale Yo el único modo de dificultad Que no he jugado es Infernal Porque las veces que lo he intentado jugar Me han echado, macho En cuanto ven que entra alguien Que no tiene nivel 25 El siguiente mensaje que ves Están expulsados Hay gente que se lo ha tomado muy en serio, ¿no? Sí, bueno Es que Infernal Supongo que es para tomártelo muy en serio Porque ahí no te deben pasar una Ahí hasta los zombies normales Te deben de matar de dos hostias ¿Quién crea? Tú, lo mismo Venga ¿Busco servidor o cómo va esto? Filtros, dificultad, suicida, mapa Cualquiera, duración Media, ¿no? Porque es que larga Vale, a ver qué mapas salen Vamos a poner alguna que esté vacía Pero no se ha invitado Barney in Paris, venga Este mismo Este está bien Ah, hostia, que no se... En verdad no he invitado Ya me iba a meter Ya me iba a meter Pues voy a invitar a R2 A ver si pueda Te diría, está trabajando Pero me está pasando vídeos ¿Quién no está trabajando? Liando porros Que no, que él es una persona sana Mira, aquí está Mira, Ginju Force Trailer Happy New Year Del 1 de Enero Los de Air de Special Force O sea, que siguen actualizándolo Sí Me cago en la vez La última versión es la... Me dice R2 Please, ¿no? Dale otra vez a invitar No, no, no Quiero incitar No quiero incitar Mira, la última versión salió en 2005 Pero siguen actualizando el blog Coño, pues ya es tener Puede ser Aquí algo no me cuadra, ¿eh? ¿En qué están haciendo? Pues ya es tener... ¿Qué ha pasado? ¿Te han expulsado del servidor? ¿Pero si estaba yo solo en el servidor? ¿Quién me ha expulsado? A mí también, eh Me han echado ¿What the fuck? Qué extraño Pues nada Pues vamos a probar otro ¿Qué mapa os llama más? ¿Hay algún mapa que os guste mucho? Hombre, de la cárcel A que entrar a ser en el patio estaba guay Pongo la cárcel Venga Hostia ¿Cuál es el reto diario? Matar Unas crack Son diferentes, ¿no? Bueno, os invito otra vez por si acaso ¿Me han expulsado? ¿Del servidor? A lo mejor que han puesto un nivel mínimo Para jugar ese nivel No creo Espera, os invito otra vez Que a lo mejor Os ha expulsado porque os habéis unido al anterior Se ha debido de volver loco esto Y ahora estoy en otro servidor Ahora debería de ir bien Sí, debe ser eso Debe haber ahí servidores Que tienen programado a lo mejor un Un patrón Y si no lo cumples Pues te echan Ya sea O un ping determinado O un nivel determinado No sé Como muchos servidores Está bloqueado Lo de expulsar Pues yo qué sé ¿Le doy o esperamos a gente? Espera, a ver si O sea, esperar un poquito Nivel 25, ¿no? A salvarnos el día Sí Lo mismo, entra el administrador Y nos echa Dice, uy, estos ¿Qué coño hacen aquí estos? Es Voy a ir equipándome Cosas Madre amor hermoso Madre amor hermoso Madre amor hermoso Vamos a ver Joder Madre amor hermoso Madre amor hermoso Madre amor hermosa Vaya pinta llevas Sí, sí, no, pero aquí te puedes poner unas pintas Graduada, con un ojo A cada cual mejor Mira, la bandana esa que tengo yo 60 veces ¿Qué bandana? La cinta roja que llevas Ah También tengo una gorra Vaya tela Vaya tela, telita, tela A ver si me puedo mezclar estas dos cosas Dame un minuto, anda Sí, sí Sí, hombre, corre, dale, dale Que es loco más A ver Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos Yo creo que voy a ir acorde a la situación A ver, tenemos comando, médico Y demolición Yo creo que me voy a cambiar ¿Cómo lo ves dos médicos? Para... No, vamos a poner Yo me voy a cambiar, no voy a coger médico No, venga, me cojo ya médico ¿Qué te vas a coger tú? Ya estoy Bueno, nadie entra Pero le damos ya, ¿no? Sí Espérate Pero hay que mala ¿Cómo se va a cambiar a...? ¿Apollo? Bien, bien, bien Apollo Apollo frito Nos van a comer Sí, sí, nos van a comer O sea, no lo dudes Mientras lo tengamos asumido Vamos al patio ya ¿Sabes ir al patio? No Vaya No sé por qué estoy yendo a las duchas La cabra, finalmente El instinto Aquellos recuerdos cuando estabas en Alcatraz Ya, como corren, ¿no? Sí He follado toda la bala Yo creo que he jugado a este nivel, ¿eh? ¿Nunca? No, no, la primera vez Pues te vas a estrenar por la puerta grande Un buen comienzo Pero que dan sed Hostia, tú Que arrinconada se viene Que arrinconada que se viene Madre mía Pero... ¿Y esto? Que arrinconada que se viene, tú Se jodió Adiós, adiós Hostia, que se cubren, que se cubren Quita, 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 quita Bueno, ya hemos hecho el gilipollas Ahora vamos a un nivel que podamos jugar, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Y es un enemigo nuevo, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¿Pero qué te ha hecho? ¿Es un enemigo floreciente, es un alfa o qué coño es eso? Sí, es un alfa, es un Cloth alfa Ese es un cabrón porque potencia la vida y la fuerza y la velocidad de los demás zombies de alrededor O sea, que hasta que no te lo mates Los demás zombies son más fuertes Y luego hay unos Zeds O sea, las arañitas Las arañitas Hay algunas que son alfa Y si las matas Explotan en una nube de veneno Joder Uy, dejáme de pensarlo ya Madre mía A ver, yo sabía que nos iban a petar Pero no sabía que nos iban a petar en la primera ronda En cuanto he visto que se acercaban y que no caían Y que no caían y que se acercaban Digo, va Aquí estamos No, bueno, va, pues venga Vamos a Vamos a bajar la dificultad de Difícil Yo creo que en Difícil nos defendemos bien Sí Joder Le he dado a reiniciar Difícil Media Modo Joder O sea, posible También podríamos probar el modo versus un día Yo echo de menos los versus del TheForDeath también ¿Qué os parece? Ah, es que este Espera Tiene Lo están liando Ay, ay, ay Mucho mejor, mucho mejor Es que tenía en contraseña ¿Qué os parece? El de la explosión nuclear El de mapa JPG, ¿no? El de JPG Venga, vale Me cago en la leche Me he unido sin invitaros Pues te sigo ¿Se puede? Sí Ah, bien, bien, bien Pues haz eso Si no, ahora os invito cuando me entre Mira, ya estoy dentro Os invito antes de que entre alguien Sí Por favor Tipo medio Qué vergonza Yo me voy a coger soporte Que tengo una misión con soporte Vale Pues yo comando Tengo que hacer comando Tengo que hacer 7000 de daño Con la M4 ¿Qué arma es hemoglobin? Es del médico Es un arma que la disparas a los zombies Y se van desangrando Pero es muy cara Y yo la verdad es que no veo Que haga mucho daño Pero bueno Igual no la sé usar bien Que también puede ser el caso Lo bueno es que cura también Como cualquier arma de médico Pero es muy cara Y pesa mucho Ya no sé No sé Oye y los puntos de reto Para que son Luego te metes en cámara Bueno aquí no te va a dejar Está en gris Pero te metes en cámara Y ahí con los puntos Se va rellenando una barra Y cuando llega la barra hasta arriba Te desbloquean una caja gratuita De cosméticos Lo que más experiencia da Son los brotes semanales Si tú te pasas un brote Semanal a la semana Valga la redundancia Te rellenan una barra entera Prácticamente Y pues eso te dan Corritos Armas Pero gratuito Con lo que las cosas Realmente chulas No te las dan Estas están en cajas de pago Pero oye Menos de una piedra Buah la he liado ¿Por qué ha pasado? Se tira la granada Del médico Pero les hace daño eso Ya me he dado cuenta También Hombre le sacas más provecho Cubrando a los aliados Pero Esto para mí es una gozada Todo es un filita India Con la escopeta Pero ¿Has visto lo que cambia Entre dificultades? Es exagerado Si, si Claro, así pasa Tú juegas en normal Y dices esto es un paseo Luego pasas a difícil Y dices hostias Y cuando juegas en difícil Y dices esto es un paseo Pasas a suicida Y dices hostias Y así Si, si Para algo sorprendido Es lo que corren los cabrones Si Si, si, si Los gorefast a mi Me estresan mucho En este juego Ya me estresaban en el 1 Pero bueno Yo que se Les podías dejar atrás un poco ¿No? Pero es que aquí Como te siga un gorefast O un scray Con un flashbang No estás jodido Eres quien más ser Se ha llevado por delante Muy bien Si Y ahora me acuerdo De la técnica del 1 Que era Por ejemplo el scrake Dos disparitos en la cabeza Salir corriendo O los dos Salir corriendo Si Y luego No había una perk Creo que era Berserker Que no sé que coño Tenía un ataque Creo recordar Que tenía un ataque Que le relajaba ¿Te acuerdas? Con el hacha Por ejemplo Creo que el ataque fuerte El ataque secundario Como que le aturdía Y le dejaba relajadito Si Le dejaba Un miniatur también Entonces Había un combo Que si nadie atacaba al scrake Y solo le atacaba El del Berserker El scrake se quedaba aturdido En el sitio Todo el rato O cuando se moría De un infarto Si Que es que venía Y se caía De repente Y ya Madre mía Que recuerdos Me llevo yo Del clean floor 1 Como cuando Dice rajear a Neuromante Por su lanzacohetes Por su lanzagranadas En el Hostia El mapa del barco ¿Cómo se llamaba El mapa del barco? Icebreaker Oh Que bueno es ese mapa Me cago en la leche Hay muchas horas Con Gabi Además No sería el mejor juego del año Pero desde luego Era un juego muy bueno Muy divertido Que ratos nos pasamos No está mal Para empezar Anda que no tuvimos También momentos míticos En En el En el Biotics La ABS O como se llama ahora Biohazard Cerrando a la gente Hostia El mapa de portal Que sellamos una puerta Y de repente Venía un flashbang Y todo el mundo Corre corre Desuelda Desuelda Y desueldamos la puerta La abrimos Y hay otro flashbang detrás Osea Detrás de la puerta Y en bedlam El pasillo ese Que roto estaba el pasillo Joder Raco con la ballesta El otro con las C4 Poniéndolas por ahí Con la SCAR La SCAR Madre mía Si Rotísima también Estaba más rota en el 1 Que en el 2 Si no Es que aquí han nerfeado Todas las armas Del 1 La ballesta nerfeada La katana nerfeada La SCAR nerfeada La AA12 nerfeada Porque Es que era Un poco exagerado Y yo no sabría decirte Si en este juego Hay armas realmente OP Supongo que habrá Has sido quien más dinero Ha ganado Así que hoy invitas tú Sanda que nos ha durado Esto Me alegra verte por aquí No me manches de sangre Uy 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 Yo creo que me puedo comprar ya Una 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 acá Una rebequita Pues voy sin rebeca Ya hace frío Y claro No saldrá por aquí Una gratuita ¿Verdad? De pinta Bueno es la oleada Pero yo creo que hasta la ronda Que se puede aguantar sin Sin chalequito A ver cuando viene el JPG A ver la idea es buena La idea del mapa mola Eso de que Cuando pasan cierto número de oleadas Hay una explosión al fondo Y tal Y la ves crecer Y eso está bien Pero eso de que te muevas Y se mueva la imagen Es un poco No sé Un poquito Yo no sé si las físicas funcionan así Uff Menuda paella Cerrón, cerrón Ven que te curo Es como si ibas a comprar el pan Miras al sol Y el sol Se va moviendo Se va moviendo No sé Eso muy raro ¿Qué arreglar? Ay, es que es que empezando a gestaría la explosión Sí, sí Mira, no, ahí está Bueno, pero de momento estaba más o menos currado Por así decirlo Porque todavía no se aprecia del todo Pero cuando está bien arriba el champiñón Joder Aunque peor en el killing floor 1 Cuando te vomitaba el bloat Que te ponían un peneje en la pantalla Padeando Que no veas una mierda Hostia, qué susto Muy bien Podremos reabrir la cápsula de venta pronto Ya quedan Me alegra verte de una pieza A la cápsula de venta Ahora es que Acosumula ser comando Tratar ahora con arañitas Y stalker Si te la apoya Se me hace un dolor de huevo Es que el comando Para limpiar zombies Es la hostia Y ya como cojas un buen combo De yo que sé Pues por ejemplo Skari Y acá O Skari Coño Coño ¿Qué pasa? Tú, mira a ver si puedes reventar este coleccionable Joder, qué lag Le he pegado 7 tiros al coleccionable Y a los 5 minutos Ha reventado Pues eso Te coges un combo tipo Skariaka O la que dispara mucho ¿Cómo se llama? Aquí en este juego La Stoner, ¿no? Esa Pues es que tienes balas Para limpiar todos los zombies del mapa Menos el Skariq y el Fleshpawn Que ya te piden más balas Pero... Comando es que es... Lo que no entiendo es ¿Cuál es el propósito de la clase de SWAT? Porque es que es como un comando Pero a lo barato, ¿no? Entiendo No sé ¿A lo barato? Hombre, a mí me está gustando el hecho de... De que las... Por ejemplo, la SWAT No hay que agarrar los Clots Cuando subes un poco de nivel y mola Sí, ¿no? Y tienes mucha más movilidad Puedes disparar Puedes moverte agachado sin penalización Puedes andar con mirilla sin penalización Sí, sí Pero aparte de eso, no sé Es el que mayor canencia de tiro tiene Sí ¿Y qué armas tienes? Que la verdad es que no lo he jugado mucho ¿Tiene algún arma...? Pues la típica P90 La... No sé cómo se llama La 3-1 del Counter Strike La 3-1 del Counter Strike La que tenía mirilla Sí No, no, no es la FAMAS No, no Una mirilla con FUN Sí, son casos fusiles Sí No, no, no La 3-1 no, es como una meclayeta negra La MP45 Puede ser No, no, tampoco Creo que la negra es la que digo Las UCIs de fuego del Killing Floor 1 ¿Qué UCIs de fuego? Qué grande Y como no sabían qué armas ponerle al D-1 Del lanzallamas Sí, desde luego no se quemaron mucho, eh ¿Qué armas les ponemos en el del lanzallamas? Pues armas normales, pero que prendan fuego Tomar por culo Fue el día de llevar a tus hijos al trabajo Se colaron en el Firestorm este de ideas En el brainstorming Y dijo un niño Hostia, pues que las armas metan fuego Y oye, una idea ridícula, pero funcionaba Las cosas como son De hecho aquí lo han trasladado Han trasladado la idea también Aunque creo que han metido El arma de microondas Sí Un poco extraña el arma también Todo se ha dicho Pero mola un montón el efecto Cuando disparas con ese arma A los zombies Que se van hinchando y explotan Bastante desagradable Uf, una escraquilla Viene, viene, viene Viene, viene No, yo recuerdo que el médico Tampoco tenía un repertorio de armar muy Nada, al principio solo tenía una Y luego fueron metiendo Metiendo más Pero es que en este juego El médico es que es la polla Es que tiene un montón de armas Con las que encima puedes Puedes curar Tienes Sí, además cada perk Tiene un arma médica, ¿no? También Sí, sí, sí Apoyo tiene un arma médica Y comando también Y bueno El tirador o el pistolero también El firebug es el que se queda igual Un poco corto Sí, no, vas a lanzar fuego ahí Y curarme a la vez Bueno, y el de demolición también Pero, joder, está muy fuerte Y luego encima hay un talento No sé en qué nivel Sí, creo que es en el nivel 20 O en el nivel 25 Creo que es en el nivel 25 Que cuando se activa el tiempo C Liberas unas Unas ondas curativas a los aliados Cada vez que se activa el tiempo C, ¿eh? Joder Entonces tú te juntas con un comando Que activa el tiempo C bastante frecuentemente Joder Es aquello Mira el champiñón ahí Ahí está ¿Dónde está el champiñón? Míralo Míralo Mira cómo se mueve La explosión Joder Madre de la Es que te la llevas ¿Dónde quieres la explosión? Ahí, pues te la llevo Uy, ahí hay un sonido Que no me gusta nada Oye, ¿tú crees que meterán en este juego Algún evento tipo Portal? Con lo de la patata Y todo eso O no? Eso era muy bueno, ¿eh? Joder, macho Sacaron ahí el rabo los de Valve Con el evento ese Del saco de patatas Lástima que no haya vuelto a pasar Bueno, también se sacaron el rabo Con aquellas navidades Aquel evento de navidad Del carbón El de los logros, ¿no? Me cago en la puta Que bien me lo pasé Ese año O sea, ese En tu casa ahí Sacándome logros Porque en esa época Yo jugaba en Mac Y no tenía ningún juego No había juegos en Mac Solo el Team Fortress 2 Y el Portal Sí, sí Entonces en tu casa Eso me puse a jugar a todo, macho Y a sacarme logros Y a sacarme Qué grande Qué tiempos Lo que era y lo que es ahora Joder Qué pena ¿Te tocó algún juego? Sí, me tocaron un par de juegos Pero Tampoco Nada del otro mundo A mí me tocó el Batrach Tú saldiste mal parado A mí me tocó alguno De... Bueno, tampoco eran juegazos ¿Quién te ha pillado el arma? No sé Puede que yo, ¿eh? Ahora te digo No, el que iba de rojo No sé si es el Giri Ah, pues ese El BF Que va de rojo Eh, sí El Hemoglobin Lo tengo yo Sí ¿Qué tal va el arma? ¿La has probado? ¿O no te ha dado tiempo? Tengo munición No va muy allá Es que es muy rara, ¿verdad? No tengo que hacer daño con ella Es muy raro Y es muy cara Y tampoco creas que tiene excesiva munición No sé Son armas muy raras Ese tipo de armas Igual deberían de ser más baratas Yo qué sé Uy, el Piromiano creo que va a morir A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Malacu Joder, estás a tomar por culo Te veo en el trader Que paseo A ver, toma Para mí Es que es tochísima el arma Me cago en la leche Sí Me la has dado vacía, ¿eh? Estaba vacía ya, ¿eh? Estaba vacía ya Sí, hombre Otra mano se cuenta La Stoner Ya tengo la Stoner Qué rica Mira cuánto Froggie salga de él ¿Ves? Esto es un fallo Que deberían de corregir Que si hay alguien para dar munición o tal Y está comprando en el mercader No te da la opción de... Te doy ese... Me he quedado sin... Joder Va a falta comprar un arma ¿Cuál? Pues una escopeta secundaria Estaba solo con la esta Bueno... La tienes en munición al tope Sí Bueno, pues yo creo que te apañas Ahorrala un poco Quiero decir, no la gastes con... Ya, con un roña Claro Y así cuando venga un bicho fuerte Este defiende Más adelante ¿Qué nivel la tiene? A ver... En el 11 Más adelante puedes activarte un talento Que aumentas muchísimo la penetración y el daño Entonces ahorras munición Pues ya vengo por aquí Eh... Strike y Fleshpaw Hostias ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Los dos Dame la vuelta y preparaos, eh Que vienen ya Y vienen, hijo de que si vienen Joder que si vienen Me sacude Sí, sí No te lanzas granada porque la vas a necesitar Joder, hijo de puta Sálgame Joder Hostias, hostias Hostias Pero recarga ya, niño Uff Joder Joder Joder, viene la araña La araña da padre Madre mía Madre mía Excelente Ya casi están todos Ya mas Joder, jodro que tienes Para aquí Joder, no nos ha ido ni tan mal Está siendo muy flojo esto, eh. Sí. Es que es eso, los cambios de dificultad se notan muchísimo, eh. Es que era que... Por eso te digo que luego te metes en infernal y aquello debe ser... Pues infernal. Perfecto. La cápsula está abierta. A reabastecerse. Quizás deberían de haber metido una dificultad más para escalarlo mejor. Tú te quedas en estar jugando en difícil, ves que es un paseo y dices, ah, pues me meto en suicida. Te metes en suicida y te revientan. Entonces tienes que volver otra vez a jugar en difícil, aunque sea un paseo, para subir nivel. Entonces... Bueno, aquí tengo mi escopeta doble de confianza. Uy, espera, espera, que te cojo munición. Joder. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, ahí, ahí. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Pues hala. La última oleada antes del jefe. O sea, que aquí va a venir de todo. Los cuatro Fleshpawn de Rigor. Los Scrapes. Y el fuego agotado. A matar Sets. De hecho, pues... Tendría que hacer un... Un modo que sea el jefe infiltrado. Y cuando llegue a la ronda el jefe, uno de los personajes se convierte. Ya te va. Joder. Está perfecto. Curando a Froggie. Curando a Froggie. Curando a Froggie. Y él lo sabe desde el principio de la partida, pero tú no. Y él tiene que ocultarlo. Entonces... Claro, a veces alguien te puede pedir dinero para comprar armas y no sabes si puedes ser enemigo o amigo. Es un concepto interesante, pero claro, seguro que... No motivaría a ayudar a los compañeros entonces. No. Pero bien pensado. Ese concepto bien pensado. Los CTPs. Yo lo veo. Igual en este juego no, pero en otro. Qué guantazo, hombre. Algo como el juego de The Sheep. Pero en vez de una especie de todos contra todos y tal, un juego en equipo. Madre mía lo que viene por aquí, niño. Lo que viene por aquí. Granadas. Granadas. Caramelo. Me afectó algo de salud. Médicos. Sí, pues el piroma no creo que palma. Por acá, ven por acá. No, por mí, hijo de puta. Ya está, ya está, ya está. Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Rápido. Que como se acumulen. Joder. Y otro. Y otro más. Por la espalda, por la espalda. Cuidado que hay zombies, eh. Que no se agarren. Mira, que tengo granada para curar. Eso es. Muchas gracias. Arañas detrás. Para los últimos se vayan al garete. Abriré la cápsula de venta. La sirenita. Pues ya está. ¿Quién queda? Esa cumple de mierda. Pomo va, Dill. Y ahora viene el jefe. ¿Qué jefe será? Pues la abominación, ya verás. Si no falla. Este a mi me mató un King Flesh Pound. Huyendo de él. Con un rayo láser que lanza. Ah, sí, sí, sí. Eso cuando le queda poca vida. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque hace... Y ojo. He cogido el dinero por Gusa. El rayo se atraviesa, eh. O sea que si pilla cuatro aliados juntos. A los cuatro se los hace. Te lo has ganado. Ahora, gástalo. Joder. Uy, 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 casi, casi. Ahí, ahí. Recibi munición. Ah, te dan más. Venga, a ver. Ostias. Hablando del Rey de Roma. Antes lo decimos. Encima Kabor, como corre poco, este es el único que no puedo subir de él. Y encima te invoca... ¡Hostias! ¡Cachondos! ¡Hostias! Efectivamente. ¡Madre mía! ¡Ya está aquí, ya está aquí! Está bien allá, eh. Tengo un momento que recargo. Me he tomado mi tiempo. Me he tomado mi tiempo. Va, aquí el médico... Vaya, iba a decir, aquí el médico es clave. ¿Y quién muere? El médico. O lo hago, claro. No, yo creo que podemos ser difícil. No debería ser muy costoso esto. ¿Se ha pirado? Sí. ¿Dónde se ha pirado? ¡Hostia! ¡A por la espalda! ¡A pillarte por la espalda! Se ha pirado. Espera, nuevo cargador introducido. Espera, nuevo cargador introducido. Joder, con la peonza. Joder, con la peoncita que me ha dado. Puta. Ese ataque es de área, además. Cuando se pone a pegar al suelo. Sí. Cuidado que en breves va a lanzar rayo, eh. No me gusta de agregadas normales que tardan muchísimo en explotar. Las del comando explotan en nada. Sí. Sí, sí, sí. Uy, se viene rayo, se viene rayo. Se viene rayo, eh. Se viene rayo, eh. Se viene rayo. No, hijo de puta. Joder. Estamos todos jodidísimos de vida. Y no tenemos tiempo para curarnos. Y además, ahora tengo un escudo de... Sí. No, bueno, pero se lo bajamos ya prácticamente. Y una vez que se lo bajamos ya no lo vuelve a tener. Pero cuando se lo bajemos va a soltar rayo. ¡Hostia! Y me lo como. Bueno, menos mal que me he curado. Javi. Sí. Cupra se independiza. Se adlanza la marca de coches deportivos Cupra. Oh, Dios. Ya, otra como los de ese, ¿no? Sí, ya está. Ahora parece que se ha puesto de moda... Vaya... Vaya lagazo que me ha pegado esto. Mírate. Llamando la atención. El mejor juego del mundo. Pues nada, pues... Otro mapa superado. ¿Se ha dado logro? No. O sea, que ya os lo habíais pasado esto. Yo... Este... Cuidate. ¿Quieres jugar más? ¿Qué hora es? Una y media. Creo que para echar una sí nos da, ¿no? Si queréis jugar una más, mirad qué mapa os falta. Para logro. Para la cárcel. Pues yo no sé. Debería hacerme la comida. O de... No tengo aquí nada. Y tengo ganas de hacerme pizza casera, pero por no ponerme a hacer la masa que me da mucha pereza. Bueno, eso con una panificadora. No se ha jodido. No se ha jodido. Con una panificadora y una tabla de piedra para el horno. Y te haces unas pizzas del 15. Yo tengo estafado. Que hicimos el otro día. Ah, mira. ¿Qué logros me quedan? ¿Qué arma es esa? Es de pistón. Ya, voy a coger el sufrimiento y así. Qué me cojo, qué me cojo. Qué me cojo. Estoy haciendo un medic. El médico va bien. Yo creo que es la clase más fuerte de este juego Me quedan 2500 de daño Porque curas y haces bastante daño Cuando la tienes en nivel 25 Médico es una bestia Porque no te matan Curas y encima haces daño Ay mierda Aumenta la resistencia Aumenta la resistencia Encima puedes potenciar a los aliados con las curaciones Me he puesto a leer la descripción Eso pasa en todos los juegos En el Heroes of the Storm también No te pones a leer las habilidades Los talentos cuando Estás en línea La manía de tirar la Maldita granada Joder pero acierta Ya casi todos los sets están hechos papilla Muy bien Podremos reabrir la cárcel Dios mio vaya nube de plots Aquí es donde nos han matado antes Aguantar dentro de la cárcel Tenemos que salir fuera Otra cosa que me gusta del 2 Es que según el arma que uses Aumenta experiencia Sí, lo han hecho mucho más satisfactorio Más satisfactorio subir de nivel Es que en el 1 era muy Muy hard por subir de nivel En el 1 El del support Matar con escopetas Y sellar puertas Y te pasabas el día sellando puertas Si, el truquito de ronda 1 Jugando solo Dejar un plot encerrado Y con el rato En el mapa de portal La puerta aquella Que para quitarle la sellación Tenía que estar ahí Como un cerrajero No, si lo han hecho mucho más fácil Joder, es que el comando Para subir el comando al nivel 6 Con las stalkers Encima te las quitaban, tío Te las quitaban Era un estrés ¿Qué peor llevo? Y... Sí, no, lo han hecho Lo han hecho mucho más sencillo Y el... El de... El de... El de... Joder El de tirador igual El de tirador No es solo tiros a la cabeza También puedes... Con matarle es normal Ya... Deberíamos salir al patio Quiero ser por donde Sí, sí, sí Creo que es por aquí Al menos veo luz Al fondo Verás Sí, sí, es aquí, es aquí Mira, ya me recibe Pedir dinero Dice este Cuando ha empezado la oleada Aquí está Ahí está la clave Es que aquí Para rinconarte Te tienen que venir muchos Porque... Estás abierto Pero es que en el pasillo Entre las paredes Y los zombies Te tienen a su merced Joder Joder Putas arañas, macho Que las odio Joder Si es que fallo todos los tiros Con las arañas Que también es que No apunto una mierda Uff, el médico fuera Os habéis quedado dentro, ¿verdad? Se han comido por ahí Y el chino se ha pirado Ha ido Queda Queda Hostia, pues estamos en problemas Bueno, a ver Estoy fatal de munición Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Buah, la encerró una padre Vamos, que mejor Ahí Animo que te quedan Animo que te quedan 8 No te voy a gustar demasiado Morning, man Bueno, me he de que es here Pues a buenas horas Corre, corre Sal de ahí Curate cuando puedas Cierra puertas Cierra puertas si puedes Es que no importa. Vata, vata, vata. ¿Qué haces? Que... 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 ¿Sabes lo que echo de menos en este juego que se lo podrían haber currado? Que cuando pones la cámara en primera persona, no se vean los... No se vea el hood del jugador que estás mirando. Se ve la cámara solo. Es muy cutre. Hostia, médico nivel 20. La gente muerta gana menos. No la palmes tanto. Se ha jodido. Ve a curar a tus compañeros de equipo. ¡Medic! A ver, es que me cojo entonces. Ya va. ¿Tener dinero de sobras? Eh... La de mal. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? Tus colegas no tienen muy buena pinta. Oh, ni para comprarme munición. ¿Te ha llegado? Sí. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre y nada. Joder, lo que cuesta curar con este tío. Venida por vuestras herramientas. Vamos a correr para afuera. ¿Qué? No me alegra. No me alegra. No, no me alegra. No me alegra. No me alegra. No me alegra. ¿Dónde vamos? Sí, te muerra. A morir. Batch de Bachel. Este es fin de gratis el Fallout para jugar, el Fallout 4. ¿Ah sí? Sí, van a bajar las cosas de precio. Coño. O sea, a lo mejor es un buen momento para coger los DLCs. Al Season Pass o a mitad de precio va a estar. ¿Cuánto cuesta? 25 a mitad de precio. Hostia, sí que es caro. Sí, sí, 50 pavos, lo subieron. ¿Tú no te sabías esa historia? No. Cuando lo pusieron de pre-compra lo pusieron a 30 pavos y luego dijeron, uy que es muy barato. Mejor os lo subimos a 50. ¿Qué dices? ¿Y cuánto cuestan los DLCs por separado? Pues 15 de los grandes, creo, y son 3. O sea, los de historia, a mí me interesan los de historia, los demás. Pues casi 50 pavos. ¿El de Nuka-Cola, por ejemplo? El de Nuka-Cola. ¿El del Nuka-World? ¿Ese, o como se llame? Sí, el del parque de atracciones de Nuka-Cola. Sí, y luego otro que había, que no me acuerdo como se llama, que es como, creo que era Frost. En el marco. O algo así. Renate detrás de ustedes. Hay que matar la sirena. Yo creo que debería empezar de nuevo la partida. Ya lo voy a empezar de nuevo, de hecho lo voy a reinstalar y lo voy a empezar de nuevo, sí. Porque no me acuerdo ya por dónde me quedé. Y retomarlo así a ciegas, pues, un poco redundante. Y esto me voy a cambiar de mando. Vamos. Cuando se haya acabado, reabriré la cápsula del Mercader. Normalmente con el mundo se coge el bando este de los supervivientes, ¿no? No. Joder. ¿Van los del tren? Tienen de ayudar a las colonias, vaya que polla. Sí, no, pero eso luego no tiene relevancia. No tiene relevancia, pero te están dando el coñazo todo el puto rato. Con... Salvar... El asentamiento. El asentamiento. Sí, los asentamientos, macho. Vamos, que se apañen, eh. Tenía una colonia yo montada. A mí lo que me ponía nervioso era lo de la armadura, macho. La servo armadura. Porque... Sí, que te quedabas sin combustible. Y te quedabas tirado. Y claro, te quitabas la servo armadura y de repente tenías mucho menos peso. Y tenías que quitarte objetos porque si no, no te podías mover ni viajar rápido. Uff. Yo creo que voy a jugar sin usarla, salvo cuando es obligatorio. Yo la tenía tuneada. ¿Cómo tuneada? Que... Si podías ir a... Yo iba al sur. Estaban en el sur, lo de los gatos atómicos. ¿Los gatos atómicos? Atomic Cats se llamaban, ¿no? Y... Y... Le llevaba... Y si pillabas revistas... De... De coches... Te desbloqueaba... Pinturas. ¿Qué me estás contando? Te enseñaban a tunearla y tal. Y entonces la llevaba negra con fuego... O... O colores de Vault-Tec... Que... Hostias... Yo eso no lo había que hacer. Bueno... Yo tenía... Tenía una... En mi base... La... Gasolinera Red Rocket... Que está... Al lado de la ciudad. Cuando empiezas. Ahí monté mi base y tenía mi colección de servo armaduras. Joder... Hostia... Casi te la ha dado. ¿Muerdas? ¿Para qué? Pues sí, sí. Va a haber que reinstalarlo, eh. Va a haber que reinstalarlo. Me parece a mí. Lo que pasa es que sabes lo que me apetece... No creo que sea muy factible. Pero me apetece jugar a lo... A lo cabrón. A lo matar a todo el mundo. Sí... Yo siempre tengo... Esos impulsos. Porque es que hay muchos NPCs que son muy pesados. Pero al final no lo haces. Claro, porque es que... No sabes hasta qué punto te puede perjudicar en misión. Es como en Fallout 3. Cuando dices... Voy a jugar a... Volarme gato. Y luego dices... ¿Qué? Son gente maja. Ah, no. Yo... Me ponía en sigilo, les metía granadas en los bolsillos y me iba. Pero... Daba igual, porque luego volvían a aparecer. Es que... Sí. Es como en el Skyrim. Te viene un gilipollas. Se te pone tonto. Lo matas. Pero no lo matas. Es inmortal. Y luego se levanta... Y está cabreado ya. Se queda... Se queda en agro ya para toda la partida. He hecho yo la primera vez que jugué al Skyrim. Mi experiencia es una mierda. Porque fui al primer poblado que te indican. Se me ocurrió pegar a uno. Y todo el pueblo contra mí. Y todas las misiones que eran importantes para esa rama de la historia. A tomar por culo. Y claro. Al principio no tienes un equipamiento bueno. Y estaba... Venían los guardias de la ciudad. Y los personajes importantes de la ciudad. Y te reventaban. Y morías. Y volvías a aparecer en el punto de control. Pero ellos estaban todavía cabreados. Y te mataban otra vez. Esa fue mi primera experiencia de Skyrim. Y dije... Joder. A la mierda. Pero bueno. No sé. Es que tampoco creo que haya ningún juego de tipo Fallout o Skyrim que... Que te dejen realmente libertad de... Me comió. Perdón. De ser bueno o malo sin que perjudique la historia. O igual sí. No sé. Pero a veces tienes esos impulsos. Eso es lo que me gusta mucho de juegos tipo Deus Ex. Que si un NPC te toca mucho los huevos. Pues le puedes meter una toyina. En una cinemática. Que es una colleja. Le metes en... Sí. O sea. En el Deus Ex. Tú tienes energía. Unas energías. Y esas energías las puedes usar para usar habilidades. O bien. Meter dos tipos de hostias. Una que aturde. Y otra que mata. Entonces tú a cualquier NPC le puedes meter la primera... Bueno. Les puedes meter las dos. Pero a la segunda ya te puedes meter en un fregao. Tú le metes la primera cinemática. Que es una hostia. Que además es muy satisfactoria de ver. Y te piras. Y ya está. Y ya está. Y se olvida. Pero te quedas a gusto. Joder. Que si te quedas a gusto. Ya me he perdido. Oye. Pues a lo mejor ha sido un pesado. Aquí estoy. A ver qué configuración tengo aquí. Aumenta la velocidad de recarga con armas de comando, armas SWAT y pistolas. Que recupere algo que viene. Vale. Joder. Déjame leerlo, coño. Aumento mientras tus curaciones... Velocidad de ataque... Vale. Este sitio tampoco es malo para aguantar, eh. Verás. Verás. Voy a fiar yo de tu criterio. Aquí arriba, digo. Aquí arriba. Aquí arriba es buen sitio. Abajo no. Abajo... Pero aquí arriba los puedes limpiar antes de que te suban. Lo malo son los que se vienen del techo, pero suelen venir poquitos. Pues sí, sí. Pues me voy a reinstalar el Fallout 4 ahora que lo has dicho. Lo que pasa es que ¿cuánto ocupas el juego? Pfff. No me acuerdo cuánto ocupaba. Voy a tener que desinstalar algo. Pues... 40 GB yo creo, eh. Uff. Pues creo que desinstalaré el GTA V, que ya me lo pasé. Estaba a ver si me sacaban los logros, pero... Yo al final acabé quitando también. En total, como tiene Steam Cloud... Es el tuyo. Steam Cloud tiene... No, no, sí. En Steam tampoco tiene Steam Cloud. Tiene lo de Rockstar. Lo del... Sí. El Cloud es el Rockstar. El Social Club este. Como el Max Payne 3. No, el Max Payne 3 no lo tiene, de hecho. ¿No? Eso es una puta mierda. Porque... Lo jugué una vez y me saqué casi todas las armas doradas. Pero no me saqué el logro. Y lo desinstalé para hacer espacio. Y la próxima vez que lo instalé... Tuve que empezar de cero. Hacerme las armas doradas, el match. Pero bueno, no importa porque es un juegaz. Como la caga ayudadme... Es un juegaz. Me van a comer. Me van a comer. ¿Tú crees que llegarán a sacar un Fallout 5? Hablando del tema. Ya. Ya. Sí. O el ambiente se ha quedado un poco caldeado con lo que ha hecho Bethesda últimamente. Que va. Lo que pasa es que tendrían que traer un desarrollador externo. En su día auxiliar. Para darle otro punto de vista. Supongo que el próximo juego que sacarán sería un Elder Scrolls nuevo. Lo que pasa es que con el tema de Elder Scrolls Online... No sé yo. Los juegos online es que alargan demasiado las franquicias. Mira el GTA Online. El WoW. Y el WoW. Claro. Es que es eso. Pues ir a dinero. Normal. Sí. Claro. ¿No has visto los juegos de Epic? El... Paragon. No. Ni lo conocen, ¿no? Me suena. Lo de Paragon me suena. Bueno. Un hero shooter de estos que también ha pagado. Te han dicho que... No sé. No ha durado ni un año. Por un momento. Cuando me has dicho lo de Epic. Creí que me ibas a hablar del juego este que salió sin pena ni gloria. El Low Breakers este. Que prometía revolucionar el Low Shooter con el tema de la gravedad y tal. Y luego... Nada. A la cápsula por equipamiento. Eso es como ese y el Fortnite. Sabes cómo seguir con vida. Bueno, pero el Fortnite cuando lo metieron en el modo Battle Royale este ha resurgido bastante. Han chapado... Chapado lo de Paragon y mandan a la gente a seguir en Fortnite. Así que... Si se accede ya la competencia también. No me manches de sangre y nada. A ver. Vamos a empezar a mentir. La verdad es que hoy en día... Comprar un juego es muy arriesgado. Porque... No sabes en qué momento se va a quedar el juego... O sea, el juego online me refiero. No sabes cuándo va a morir. No, el jugador de nuevo. Pero Bethesda vez te saca un Prey. Que lo estoy jugando. Pero ese es un jugador solo, ¿no? Te saca un Wolfenstein. Claro, pero que tendría que haber más así. Claro. Pero... Tú te aseguras un producto. Es decir, tú lo compras y sabes que vas a tener tus horitas de vicio. Pero... Te compras un juego competitivo online o algo de eso que... La gracia está en el online y no sabes cuándo... Cuando te van a chapar el chiringuito. Bueno, como lo de... Lo de Bethesda, por ejemplo, me tiró la pata con el Doom. Que le metieron online. Y DLC para el online. Y claro, la gente está muy bien. Sí, sí. A ver, que tenga modo online no lo veo mal. Porque además el modo online tiene su gracia. Está gracioso. Para pasar el rato. Pero... Creo que se deberían de haber centrado más en el modo unjugador. Y los DLCs para el modo unjugador. Bueno, sin DLCs que tampoco pasa nada, ¿eh? Bueno, sin DLCs, pero bueno. Quiero decir, DLCs a futuro. Me refiero a añadir contenido nuevo. Para prolongar un poco la vida del producto. En su día también sacaron expansiones para los Doom. Sí. Y les sentaron de puta madre. Porque los mapas nuevos del Doom 2 son la hostia. Súper difíciles. Para los que se habían pasado el Doom 2 ya. Pues un reto. Pero nada. Que no han anunciado nada para el Doom. Y mira que es un juegazo, ¿eh? Pero... Bueno, tampoco hace falta, ¿eh? Ya te digo que... Está bien como está. Sí. Hombre, yo si acaso... La pega que le pondría es que... Cuando... Cuando llegas a ciertas zonas del juego... En las que se supone que debería de haber... Ambientación un poco más... Grotesca y tal. Es un poco light. Para lo que eran los Doom, pero bueno. Me he quedado sin munición. Joder. Pero ojo, es un juegazo. Me compré el Rage también de... En un descuento que había, que tengo que probarlo. ¿Cuál? ¿Cuál? El Rage. De ID. Que no lo pusieron muy bien. Lo pusieron una vez en... En Free Weekend. Y lo probé. Y no se no... Uff. Mucho paramovillo ahí. Muy... Me recordó demasiado al Borderlands. Pero sin la gracia del looteo del Borderlands. Y dije... Y lo desinstalé. Pero vi de oferta hace poco. Lo compré y dije... Bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo se lo tomo pendiente también. Lo mismo luego me vicia. Porque hay juegos que... Cuando los juego en su día no me gustan. Y luego... Los retomo y me vician bastante. Un saludo aquí, chicos. Qué pesadita la Siren, eh. Sí. Excelente. Ya casi están todos. Y ya casi... Más que es más. Hostia, esto se está poniendo Bravo de repente eh. Esto se está poniendo Bravo de repente. Río Bravo. Joder, como gira, como gira. Oye Lefe, ¿tú conoces un juego llamado The Devil Inside? ¿De Devil Inside? ¿De qué me suena? Me suena muchísimo. Es un tío o una tía que tiene su alter ego. Sí. Y que realmente es un reality. Es protagonista como de un reality o reportero y entonces va a una casa encantada. Sí. Y se puede convertir en su alter ego para que es un demonio o algo así. Entonces lo ves a través de pantallas de cámaras como las de televisión y tal, que te van grabando y tienes que hacer cosillas para subir la audiencia y tal. Ah, como una especie de Manhunt. Pero... ¿O cómo? Nooo, exactamente. The Devil Inside. O algo así, Carlos. Pues me suena mucho el nombre, eh. ¿Ha tenido algún tipo de polémica o algo? No. Suena muchísimo. Igual hablaste desde ya en algún sitio. No creo, porque me he acordado ahora de esos juegos que tienes ahí en casa o porque te los han regalado con alguna revista o algo. Cuidado, Butch, detrás de ti, chico. Nunca es bueno de estar en estil cuando tienes como tres cuartos de tonos. Sí, es bastante desagradable el efecto. Pero mola muchísimo. Es un detalle... Este juego tiene detalles muy chulos. Luego hay otras cosas que no tienen ese nivel de detalle. Y claro, es lo que hace el contraste. Como por ejemplo la explosión del mapa ese o... Sí. Las armas están muy bien. Siempre... Sí, sí, sí. Las armas tienen... Y las animaciones cuando recargan. Que no tiran el cartucho y ya está. Tiran el cargador, sino que... Sí, sí. Que se nota que el modelo del arma no es un mazacote, sino que todas las piezas las han modelado por separado y las han juntado y... Cuando la vas a recargar y... Y comprueba el arma. Sí, sí. Puedes ver cómo se abre el... 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 Joder, ¿cómo se llama? El pitorrito este donde salen las balas. Ahí salen las balas. Y si no te quedan balas el conducto está vacío. Todo eso lo cuidamos muy bien. Vamos a echarle a este. Ahí va, me quedo sin balas. Claro, es que esta gente lo... Lo que ha hecho son shooters. Que yo sepa, ¿no? Solo ha hecho shooters. Todos. Un día tenemos que jugar al Day of Infamy con él. Haciendo streaming. Eras tú, qué gracia. Uy, a Red 2 tiene un enganche ese. Madre mía. Qué risas me pegué yo jugando con el lanzallamas. Que me atumbé en una habitación y el primero que pasaba le quemaba. Y entraron dos corriendo de mi equipo y les puse calientes y se fueron corriendo. Está muy bien. Es lo que tiene que haber sido el DOT. Pero es jodido de cojones. Es súper jodido. Ya era difícil. El Day of the Fit es... A ver, no es difícil de jugar. Es difícil de... Eh... Dominar. Dominar, sí. Pero es que el Day of Infamy es que es difícil hasta jugarlo. Porque es que no hay HUD. Es que no sabes si has matado a alguien. Es que no sabes nada. Claro. No juega al Insurgency, ¿no? Bueno... Pero... Son los mismos. Son de los mismos, así que... Sí, sí, no. Pero lo jugué muy poquito, muy poquito, muy poquito. No me iba muy bien, eh, cuando lo jugué. Porque, claro, cuando lo jugué tenía un ordenador un poco chustero y no... No me iba muy bien, entonces. Pero sí que he oído maravillas del Insurgency. Joder, ¿ví qué entonces? Uso granadas. Granadas a Tuttiplén. Pues está muy guapo el Day of Infamy, sí, sí, sí. Muy gracioso. Ah, la... Tío. A nueve del final. Hostias. Cómo... Cómo vuela. Coño, que estaba muerto ya. Que las últimas compras merezcan la pena. Uff. Pues jefe. Bueno, pues... Menos mal que tenemos a dos... A dos... ¿Alguien ha cogido mi lanzallama, gordo? A dos... A dos pro. Ah, mira, ese. A dos pro. A dos pro. Ahí fue... No veo... Se está echando a la bronca. Jajajaja. Tampoco. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me cojo? Para... Una coja de RPG. Para el jefe. ¿Y quién no llegó? Lanzahielo. Lanzahielo. Nadie tiene mil lanzallamas, entonces. O dinero. Hostias, que me cojo, que me cojo. Espera, nuevo cargador introducido. Pero dinero tenéis, ¿no? Sí, 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 sí. 127. ¿Dónde estás? Aquí, en el... Dame, dame. Ahí está. Hostia, hostia, hostia. Corre, corre, corre. No te da tiempo ni de coña. Hola. Ahí va bastante... Jajajaja. Le has pegado una buena. Give dos. Bueno, bien. Give some dos. Mane, mane, mane. Me... Este es un cabrón. Sí, pero creo que es el más asequible. Sí. Bueno, con el equipo que llevamos. Tenemos dos de nivel... Pero debemos tener aire, ¿eh? Que aquí... Sí, 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 sí. No, aquí con los venenos nos revienta. Hay que salir... Aquí con los venenos... Nos hace... Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Aquí tenemos manos. Lo que nos bloqueamos. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. No cabemos, no cabemos por las puertas. Me mata, me mata. Que no cabemos. Te va a echar la bronca otra vez. Pero por dónde se sale de aquí? Joder, vaya veneno. Tengo que separar, chicos. No puedo salvar a ti. ¿Qué dice el leo medic? Que estemos juntos porque no nos puede curar si nos dispersamos. Madre mía, ellos escondieron en una esquina. Sin munición. Creo que se está curando. Es que no veo una mierda. ¿Qué hace? Joder, es que se mueve mucho, eh. No se va a quedar quieto. Ya podría. Ya podría. Uy, ya está, ya está, ya está, ya está. Segundo escudo. Uy. Quita, 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 quita. ¡Quita, quita, quita, quita! Joder, hasta las putas aneguitas tocando los huevos. Cuantas cuchillas. Uy, este va fino ya, eh. Va finísimo. ¡Hostia! Me acorrala, me acorrala. Uff. Otra vez, que me agarra otra vez. No, pero te cura el médico. Me ha tirado. Es que no se ve una mierda. Bueno, al menos estamos fuera. Al fin. Vamos a alejarte. Hola. Hola, hola, que voy yo. El siguiente soy yo. Sí, sí, el siguiente soy yo, eh. Tiene uno al ganador. Puff. Menos mal que ha cambiado de objetivo. Sí, ahora soy yo. Come, cabrón. Uy, este está, está ya, está ya. Está ya. Me lo has hecho pasar putas, es menos mal que teníamos dos jugadores a nivel alto, que si no. Si, porque si es por nosotros. El médico del equipo. One more dice. Vale, por mi lo dejo ya. Yo, one more. Llevamos ya, yo creo que llevamos dos horitas de... Si, si, yo me bajo. Pues ahora, venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Luego si eso más. Vale. Perder.